Música No quiero más personas, que me van a creer, que necesito cosas, que no necesito, no va a generar, se busca va a cambiar Yo lo necesito, y no lo de mierda, yo lo necesito, y no lo de mierda Yo lo necesito, y no lo de mierda, yo lo necesito, y no lo de mierda Yo lo necesito, y no lo de mierda, yo lo necesito, y no lo de mierda Yo lo necesito, y no lo de mierda, yo lo necesito, y no lo de mierda No lo necesito, ni dolor de piedad No lo necesito, ni dolor de piedad Quiero que me podcaso empezaré tanto ¿Qué puedo hacer hoy? Santa Hunter, no se a retain de nada ¿Qué puedo hacer mañana? ¡Acpless! Todo el día ¡Acpless! Todo la vino ¡Acpless! ¿Jose que hacer?! ¡Acpless! Yo sigo con todo el día ¿Qué puedo hacer hoy? Diez, entonces nuevamente ¿Qué puedo hacer? ¡Acmän airy! Abolimiento, todos los días, Abolimiento, todo el día, Abolimiento, no te canten, Abolimiento, lo ven es. Quiero que me digan, no me caen tanto, ¿qué puedo hacer hoy? Solo que se toque, no se me ocurre nada, ¿qué puedo hacer mañana? Abolimiento, todos los días, Abolimiento, todo el día, Abolimiento, todo el día, Abolimiento, no te canten, Abolimiento, lo ven. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.